¿Qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Ahora traemos un Sprinter de Turismo y Viajes Esenciales de Chilapa, Guerrero y vamos hacia la Costa Grande que es San Luis, San Pedro allá vamos a cargar, son de Chilapa a San Luis, San Pedro aproximadamente 7 horas así que vamos a documentar este pequeño viajecito como ven, traemos un Sprinter de 21 plazas trae su pantalla que viene aquí trae los asientos confortables excelente camioneta la verdad vamos a continuar hacia Morana Carguita y de ahí la salida es para Tolantongo de San Luis, San Pedro hasta Tolantongo son aproximadamente unas 14 horas de viaje así que 14 y 7 son más o menos unas 21 horas aproximadamente así que vamos a darle bueno banda como ustedes ven estos son los asientos son confortables, son reclinables cuenta con su portabultos, cuenta con su pantalla, sus bocinas esta es la camioneta, como la ven está muy bonita es de 21 plazas y este es de Viajes Esenciales de allá de Chilapa, Guerrero en esta vamos a viajar, bueno partimos de Chilapa rumbo al sur hacia la costa grande en estos momentos estamos transitando sobre la autopista del sol en el tramo de Chilpancingo a Acapulco este es lo que es el túnel que se encuentra aquí antes de llegar a tierra colorada y está un poco grande también, está grandecito es que tienes que pasar de la ley de viniendo de Chilpancingo hacia Acapulco esta es la autopista del sol así que vamos a seguir continuando posteriormente vamos a agarrar el nuevo libramiento que hicieron en Acapulco para seguir avanzando hacia la costa grande es lo bonito de andar en la carretera en la 57 como todo camionero conoce ves muchos paisajes ahorita estamos pasando por el puente de Coyuca ya estamos a un par de horas para llegar al destino donde vamos a cargar y donde vamos a subir a la gente que va a viajar hacia las rutas de Tolantongo como ven disfruten el paisaje lo que es la costa grande de aquí del estado de Guerrero bueno son las 2 de la mañana pasamos a recoger unas personas aquí al hotel y en el centro histórico de México vamos a seguir continuando pero si ahí la llevamos, ahí la llevamos, bendito a Dios hemos llegado aquí a lo que es el estacionamiento de las rutas y aquí van a sanitizar a la gente y el carro tuvimos que desear, llegamos bien temprano a las 6 y media de la mañana ya se armó lo bueno bueno y aquí estamos en la entrada de lo que es para bajar a las rutas de Tolantongo llegamos con bien, bendito sea Dios llegamos a buena hora y sin un contratiempo bueno fue todo en este recorrido en este pequeño videito amigos nos vemos en otro video adios adios adios